hola buenos días andamos haciendo una pequeña encuesta acerca del día del amor y la amistad así que les voy a hacer unas pequeñas preguntitas a ver si nos pueden apoyar la primera alguna frase que utilices para llegar con alguien no es cómo estás ok a ver por acá no sé es que la música yo creo que no hay ninguna frase típica simplemente si la ves es como que acercarte y lo que salga no ay no sé la verdad yo nunca ligo o alguna que sólo lo contigo para ligar con alguien así cualquiera hola qué tal me parece muy interesante la clásica del elefante a ver cómo haces a la chica le dices es una frase muy mala pero siempre se va a reír y dices oye sabes cuando pesa un elefante se va a sacar de pedo y te va a decir no sé cuánto lo suficiente para romper el hielo mucho gusto o sea dependiendo de la música ok muy bien ahora alguna frase para cortar con alguien es uy no este pues es que ya no me gusta prácticamente eso así derecha la flecha ok por acá no eres tú soy yo el típico no eres tú soy yo no es el mejor momento así que pues ya no tengo tiempo no eres tú soy yo para tronar estoy muy ocupada sí puro hostear puro hostear necesito tiempo para pensar las cosas no eres tú soy yo una vez un ex novio me dijo que le gustan mucho mis rizos y me decía borreguita y siempre siempre cuando dicen de mis rizos a mi cabello no se me ocurre ninguna a ti sacas lo mejor de mí muy bien excelente me han dicho que tengo bonito físico sí a mí también me han dicho que tengo bonita sonrisa es que para enamorarla ocupas tener conexión con ella entonces yo creo que no hay una frase sino la frase la encuentras cuando la vas conociendo y y y y y y y y